Hola soñadoras, ¿cómo estáis? Espero que hayáis empezado la semana con energía. Hoy vengo a desnudar mi alma porque justo hoy, hoy es 22, pues justo hoy hace un año que yo me inscribí, yo me apunté a un momento que voy a poner ventilador porque hace un calor tremendo, hace un calor tremendo donde estoy pero a mí no me frena ya ni el calor ni nada, así que aquí estoy para compartir este rato con vosotros. Hace justo un año, tal día como hoy, día 22, yo me apunté a la mentoría de mi mentor Lain en un evento que tiene lugar en Sitges, en Barcelona que se llama Tu primer bestseller, ¿no? Entonces, lo recuerdo perfectamente y os cuento esto porque a muchas personas os va a ayudar, ¿no? Porque muchos de vosotros, saludos por aquí, por Facebook y por Instagram, muchos de vosotros me decís, es que ríes mucho, es que eres muy positiva, ¿no? Siempre estás riendo y es que la vida, la vida no nos lo pone fácil pero tenemos que aprender a reaccionarnos y aprender de las cosas, del dolor tenemos que repolarizar ese dolor y tal día como hoy, el día que podía haber sido el más maravilloso, el más maravilloso porque, mirad, después de un año hoy estoy aquí, ya llevo escrito cinco libros, el sexto lo estoy terminando mi vida ha dado un giro, me levanto con ilusión cada día pues ese día que podía ser el más maravilloso del año pasado fue uno, si no digo el peor, el peor día de mi vida el 22 de junio del año pasado fue uno de los peores días de mi vida y yo me apunté al best-seller ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser eso que uno de... que se supone que tiene que ser tu mejor día, ¿no? porque va a dar un paso grande hacia tus sueños se convierte de repente en tu peor día mira, cuando uno tiene un sueño grande la vida no te lo va a poner fácil ¿por qué? porque si uno tiene un sueño grande y la vida te se abre paso y te lo vas poniendo todo sencillo entonces todas las personas que tienen sueños grandes que tienen metas grandes conseguirían conseguirían eso que quieren porque sería todo tan sencillo que todo el mundo llegaría a su meta pero así no es cuando tú tienes un sueño grande la vida te va a aprobar continuamente te va a poner retos grandes cuando yo iba a ser el primer pago de esta mentoría a mí no me funcionaba mi tarjeta mi tarjeta de crédito no me funcionaba era la primera vez que me pasaba yo me había asegurado antes de salir de aquí que yo vivo en Córdoba me había asegurado de que hubiese dinero en esa tarjeta pero no me funcionaba empezó a apoderarse de mí la desesperación porque yo quería apuntarme a esa mentoría y me iba a apuntar a esa mentoría costara lo que costara porque es mi sueño era mi sueño y es mi sueño así que en ese momento yo estaba con con mi pareja pareja ahora expareja y le pedí también su tarjeta pero que ocurrió que tampoco funcionaba la tarjeta de crédito no pasaba no podía pagar no podía pagar la mentoría no podía pagar esa mentoría que es la que me ha hecho llegar hasta aquí pero si si además os cuento lo que vino después cualquier persona cualquier persona en mi situación hubiese abandonado ese sueño ¿por qué? porque mi expareja se había mudado conmigo aquí a Córdoba habíamos cruzado unos días solamente una semana antes habíamos cruzado el océano para venir aquí para construir una hogar parecía que todo estaba perfecto pero no mirad hay una voz en nuestro interior hay una voz que nos susurra continuamente y esa es nuestra intuición ¿no? y mi intuición durante muchos meses antes de yo apuntarme a esta mentoría pues me había dicho María no por aquí no por aquí no ¿sabes por qué por aquí no? porque tú vas primero primero vas tú y luego las demás personas tú no puedes querer más al otro que a ti tú no puedes dar más al otro que a ti primero estás tú y mi intuición y mi intuición me lo decía por aquí no que lo vas a pasar mal y entonces yo no le hacía caso la intuición y yo seguía adelante pero dentro de mí yo sabía que no iba yo por el buen camino por eso escribía el amor de tus sueños yo no iba por el buen camino porque tú no puedes querer más a la otra persona que a ti tú no puedes entregar más a la otra persona que a ti porque en el momento en que tú pones tu amor y tu felicidad en manos de la otra persona ahí has perdido tu poder entonces ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió acá el 22 de junio donde yo comencé este sueño tan gigante? primero como digo la tarjeta de crédito no me funcionaba al final conseguí porque cuando uno quiere no hay nada que lo detenga conseguí pagar la mentoría me fui busqué por todo un cajero porque no encontraba el cajero tampoco saqué el dinero y pagué la mentoría si no me aceptaba la tarjeta sacaba el dinero en efectivo y lo pagaba en efectivo pero yo tenía que hacerlo bueno pues ese mismo día yo ya estaba viendo que mi ex pareja se iba a ir yo ya intuía que mi ex pareja se iba de mi vida esa persona que se había mudado para comenzar una vida junto se iba a salir de mi vida y lo estaba viendo y la vida como digo os va a retar os va a poner obstáculos grandes cualquier persona que hubiese visto eso lo hubiese dejado esto hubiese dejado este sueño mira unos días después efectivamente como el corazón sabe como el corazón te susurra y sabe la verdad unos días después mi ex pareja decide salirse de mi vida justo justo cuando voy a empezar a hablar del amor y de las relaciones vosotros pensad en ese momento que hubiese hecho muchos de mi entorno de gente de mi entorno no daban crédito de la actitud que yo tomé porque claro en un principio todo el mundo pues reacciona igual parece que se te desmorona la vida ¿no? como seguir adelante con tus sueños y escribir sobre el amor cuando tu pareja te dice que se va que se va de tu vida ¿no? y ahí es donde tú tienes que tener fe ahí es donde tú tienes que continuar hacia adelante y mi entorno pues estaba flipando porque yo seguía hacia adelante y me decían algunas personas me decían yo no quisiera estar en tu misma situación yo no quisiera estar en ese pellejo donde tú estás porque no es fácil pero yo ¿qué hice? mi sueño era mucho más grande que ese gran obstáculo que me había puesto la vida ¿por qué? porque cuando uno quiere conseguir algo no va a ser fácil no va a ser fácil si a ti te dijeran por ese momento que estáis pasando si estáis pasando por un mal momento si a ti te dijeran que te garantizan al 100% que haciendo tal o cual cosa tú vas a conseguir ese sueño que lo que te espera detrás de ese dolor va a ser más grande que ese dolor a que sigues adelante porque hay un papel hay un papel donde te van a firmar y te van a decir te garantizo 100% que esto esto te va a traer muchísima más felicidad que este dolor que estás viviendo pero claro las personas que no tienen fe las personas que que no confían en la vida se vienen abajo porque necesitan ver las personas que no tienen fe necesitan ver para creer y yo lo que hice es creer creer que esa situación se me había presentado porque algo muy bueno algo muy bueno venía detrás una vez más la vida me estaba diciendo María el amor no está fuera está dentro la felicidad no está fuera está dentro hay que amar al prójimo como a ti mismo pero no puedes amar al prójimo más que a ti tú no puedes amar a nadie más que a ti entonces qué pasó que la vida me estaba dando otra gran lesión era necesario que esa persona saliera de mi vida el día que podría haber sido el más maravilloso de mi vida fue uno de los peores días de mi vida llegué llegué incluso a caer como en un infierno ese día fue un tormento y fijaros cuando uno aún arrastrándose por el suelo con las lágrimas en los ojos decidí continuar y dije yo no me rindo yo no me rindo sigo adelante y como sabéis que hay algo podéis llamarle Dios yo le llamo Dios hay algo el universo la energía te está viendo dice esta tía esta tía va en serio a esta tía le da igual que le quites el novio que la dejes sin pagar que esta tía va en serio entonces qué ocurre pues cuando uno va en serio y no se detiene por nada ni por nadie y cuando uno cree de verdad entonces llega el milagro de atrás llega el milagro y entonces mis días empezaron a volverse más claros yo no me senté yo no me senté llorando diciendo pobrecita pobrecita que hay que ver que cuando voy a hablar del amor hay que ver que mi expareja se va ay pobrecita porque siempre me pasa lo mismo no esas palabras no están en mi vocabulario yo dije sigo adelante sigo adelante a ver que me trae la vida a ver que me quiere enseñar la vida con esto y así es como tenéis que ver ese dolor detrás de esa oscuridad tan grande cuando pisáis fondo cuando estáis en un momento de oscuridad donde no veis la luz tenéis que entender que detrás de eso es cuando nace verdaderamente vuestra mayor luz yo confié seguí adelante y de ahí de ahí nació el amor de tus sueños yo iba a empezar el amor de tus sueños hablando de relaciones de relaciones de pareja ese no es el amor de tus sueños desengáñate que el amor de tus sueños no es tu pareja el amor de tus sueños no son tus hijos no son tus padres no son tus amigos el amor de tus sueños eres tú y la vida me despejó el camino la vida me despejó el camino y me dijo ahí tienes ahí tienes y ahora vas a descubrir el amor de tus sueños y empecé a escribir el amor de tus sueños y por eso por eso conecto con vuestros corazones porque hay historias muy parecidas a las mías hay personas que todavía piensan que en la pareja está el amor que en la pareja está la felicidad que cuando uno tenga hijos va a ser más feliz que cuando uno tenga una casa o una familia extraordinaria va a ser más feliz y todo eso no se consigue hasta que uno no aprende a amarse y es feliz con uno mismo la vida me hizo un gran favor ese día tan terrorífico porque fue un día terrorífico y hoy lo recuerdo con una inmensa alegría confiar en ese dolor que estáis pasando ese dolor que estáis pasando trata de enseñaros algo es vuestra gran oportunidad para crecer para para sacar esa luz para transformarse en la persona que deberíais ser no podéis depender de nadie de nadie ni de nada así que de ahí nació mi primer libro y ya van cinco el sexto el sexto lo estoy terminando y esta reflexión la quería compartir pues para que viese ahí que yo también he pasado he pasado momentos oscuros días oscuros y que en mi pasado años atrás que no estaba en el crecimiento personal yo llevo ya con este cuatro años en el crecimiento personal pero anterior a esos años yo no era así yo no reaccionaba así a mí me pasaba algo parecido y me venía abajo y no paraba de llorar y claro que lloré cuando me pasó eso claro que lloré pero eran lágrimas diferentes porque yo estaba llorando y estaba diciendo no me rindo sigo adelante sigo adelante y esa es la actitud que tenéis que tener y esa esa es la actitud que yo quiero conseguir con vosotros a través de mis libros ¿no? que como yo no era así y yo me he transformado si yo no era así y yo he podido cambiar ¿quién os dice que vosotros no podéis cambiar? lo que no podéis hacer es sentar cada vez que paséis algo malo en vuestra vida porque cosas van a pasar obstáculos se os van a presentar ¿os pensáis que porque yo ría mucho a mí no me pasan cosas? la vida está continuamente poniéndote a prueba continuamente cada día me pone a prueba me pone situaciones me pone a personas pero ahora sé cómo llevar eso ¿no? ahora sé cómo gestionar esas emociones vosotros no podéis quedarse cuando venga una situación dolorosa sentados diciendo no tengo ganas de nada no puedo con mi cuerpo porque todo me pasa a mí no podéis hacer eso porque entonces lo que vais a conseguir es estar más abajo aún la vida os pone esa situación porque quiere que aprendáis que os mováis las cosas no caen del cielo los sueños no caen del cielo ni ni rezando no 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 es rezar y me quedo de brazos cruzados Dios mío a ver si me ayudas no es ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? ayúdame para salir de esta situación no tráeme esto que quiero y yo me quedo aquí sentado no es continuamente estar trabajando por lo que quieres y cuando se te presenta el obstáculo seguir adelante y cuando vienen días que tengas que soltar las lágrimas suelta esas lágrimas porque lloras te libera yo tuve que llorar pero me duró muy poco porque yo iba enfocada en lo que quería y gracias gracias a que no abandoné fijaros la importancia de tomar una decisión u otra gracias a que yo no abandoné y seguí adelante hoy estoy aquí y puedo ayudar a tantas personas como lo estoy haciendo porque sé que ya mis libros mis vídeos mis publicaciones están cambiando la vida ya de muchas personas y esa es mi felicidad ves como las personas se transforman bueno ahora iré contestando por aquí por Instagram y por Facebook y yo espero que esta reflexión que me veáis a mí que soy una persona que tiene sus momentos que tiene sus días de oscuridad pero que con esos días de oscuridad los llevo al otro polo y transformo los transmuto transformo el dolor en paz y transformo un día que parecía una maldición lo transformo en un milagro y quizás en ese momento que te ocurre no ves el milagro en ese momento no lo ves pero tienes que tener fe esa es la fe esa es la fe cuando las cosas van mal la fe no es cuando las cosas te van bien las personas se vienen abajo porque no ven lo que quieren y dicen esto no funciona y se vienen abajo y abandonan esa no es la fe y la fe no es me siento y rezo y ya llegará a lo que yo busco no tú reza y haces tienes que hacer cosas tú no te puedes estar sentado todo el día esperando a que caiga algo del cielo tienes que hacer cosas y tu corazón te va a guiar tu corazón te va a ir dando señales de por dónde tienes que ir y tienes que hacerle caso a tu corazón que es la intuición la intuición viene directamente conectada de la fuente de la que procedemos todos hola Isabel por aquí Vanessa saludos a Honduras Verónica muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí por aquí también os leo bueno muchos comentarios que hay por aquí hola Mica muchísimas gracias Encarni Gemas si tenéis alguna pregunta sobre esto si lo estáis pasando mal ya veis que todo se supera todo tiene su tiempo hola Paqui todo tiene su su proceso ¿no? las cosas no pasan uno no está mal un día y al siguiente día como por arte de magia ya me he puesto bien pero uno tiene que querer ponerse bien uno tiene que tener esa fuerza es que esa fuerza que yo tengo la tenéis todos vosotros todos vosotros tenéis esa fuerza pero tenéis que seguir adelante seguir adelante cualquier persona en mi situación que hubiese hecho ese día ese 22 de junio cuando parecía que me iba a morir allí en Barcelona que yo creía que me moría en Barcelona digo de aquí no salgo viva me estoy muriendo me estoy muriendo y fijaros que resucité resucité y salió la luz la luz que todos tenéis dentro no podéis conformarse con poco no podéis conformarse con lo que os toca es que a mí me ha tocado esto hay personas que tienen más suerte que otras no existe la suerte la suerte no existe hay personas que van a por sus sueños ven una oportunidad y no paran hasta conseguirla aquí hace un calor tremendo yo podía estar bañándome en la piscina y no estoy no estoy porque tengo un sueño por delante y ya son muchos años aquí quiero que entendáis que es que lo que le diferencia a unas personas de otras es las cosas que hacen y lo que están dispuestos a hacer y no abandonar nunca son muchos años de mi vida ya de tiempo perdido porque iba como una pluma como una pluma donde la lleva el viento sin rumbo y tengo tengo que aprovechar todo ese tiempo que perdí yo no me puedo hasta ahora dando paseitos cuando tengo un sueño muchos sueños por delante ¿cuáles son vuestros sueños? ¿y qué estáis haciendo que no vaya por ellos? con verme solamente con verme solamente no vais a solucionar nada yo por eso escribí mis libros y por eso conecto con vosotros porque tengo esa historia aparte de esa historia tengo otra historia también desde mi infancia hay que sanar esa herida hasta que no sanas tu herida hasta que tú ya no dependes de nadie ni de nada para ser feliz hasta que tú no te llenas de amor tu vida no cambia tu vida no cambia y se te van a presentar las mismas situaciones repetidas veces hasta que aprendas hola Julián corazón y así es las personas que consiguen sueños no es porque tengan suerte es porque se lo trabajan y cuando llega el momento de debilidad de dificultad de obstáculos grandes esas personas siguen siguen con más fuerza y ahí es donde te proyectas como un cohete hacia tus sueños por aquí me dicen en facebook de uno depende levantarnos si no el enemigo nos derrota y le damos gusto a los demás somos guerreras exacto es que de uno depende levantarse y y no te no te sirve de nada que que gente de tu alrededor te diga pobrecita ni que pena no ni que mala suerte no no porque toda esa situación todas las situaciones dolorosas que vivimos son necesarias para crecer en la vida si si uno si yo no tuviese hubiese tenido esa situación hoy lo estaba reflexionando si la vida no me hubiese quitado a esta persona de mi camino probablemente hoy no estaría aquí con vosotros porque yo tenía otro tipo de pensamiento en ese momento y entonces no habría sacado la luz que que hoy tengo porque estaba apagada porque que está uno apagado porque le está dando el amor más a otra persona que a ti porque te está entregando más a la otra persona que a ti porque estás poniendo tu felicidad y tu amor en manos de otra persona y cuando haces eso eres como una vela que se va apagando y se queda ahí no puede ser eso no no puedes entregar el amor y la felicidad en manos de otra persona tú eres el amor tú eres tu felicidad tú eres salud y luego cuando tú ya te lo creas que eres todo eso entonces lo compartes con otra persona y veo muchas muchas muchos casos de relaciones que se están conformando de relaciones que no son felices y se están conformando ¿por qué? ¿por qué se conforma la gente con las cosas que no merecen? tenéis que ir a por lo mejor y cómo se va a por lo mejor convirtiéndose uno en lo mejor y no teniendo miedo yendo hacia adelante cuando tú vas hacia adelante aunque tengas miedo pero da ese paso hacia adelante entonces es cuando la vida te acompaña hola Lourdes cuando vas hacia adelante y pisas fuerte firme hasta que lo consigues y cuando consigues un sueño vas a por el siguiente y será fácil no será fácil cuando empieces a leer el amor de tus sueños será fácil viajar hacia adentro no muchísimos de vosotros me decís que estáis llorando mucho que estáis llorando como nunca habéis llorado con mi libro y es muy bueno eso es muy bueno porque es la manera de sanarse de que había todavía heridas en tu corazón que había que sanar y cuando ya se sana entonces cuando uno está preparado para amar para amar para amarse para recibir lo mejor muchísimas gracias Isabel hola José Merci Paqui tienes que quererte a ti mismo y después a los demás pero es que eso eso lo dicen muchas personas muchas personas dicen es que yo me quiero mucho a mí mismo y quiero a los demás pero primero soy yo pero luego en sus relaciones no lo veo no lo veo veo muchísimas relaciones de gente que se conforma no se pueden conformar las personas con relaciones que no merecen no puede ser eso y sabéis que si tenéis hijos los hijos van a imitar lo mismo van a imitar exactamente la conducta de los padres de cómo se comporten los padres entonces conformarse con algo que uno no no le llena con una relación con la que uno no crece eso no puede ser porque al final te termina restando te termina anulando una relación de pareja es formar un equipo un equipo donde son dos seres completos son dos seres completos que se suman que se suman y van hacia una meta en común que comparten sueños que se apoyan uno al otro no puede ser que se reste no puede haber uno más que otro tiene que haber un equilibrio y cuando sintáis que os falta la energía eso lo tenéis que hablar con vuestra pareja y si no lo entiendes salid de esa relación antes de que la vida os presente una situación en la que digáis ya me está doliendo esto mucho y ya ya sea tarde porque ya estáis en el fondo de todo y os cueste más levantar así que cuando algo no funciona no tiene por qué ser para siempre hay más personas que desearían estar con vosotros pero primero tenéis que empezar a amarse vosotros esa persona extraordinaria esas relaciones extraordinarias llegarán cuando vosotros tengáis esa relación extraordinaria con vosotros mismos el día que se ocurra el día que no necesitéis ya de nadie más ni de amigos ni de familia ni de nadie más para ser feliz porque ya lo sois vosotros con vosotros mismos toda vuestra vida va a transformarse alrededor y así os lo va a mostrar la vida Janeth muchas gracias dice Janeth gracias esas palabras me alientan a seguir adelante que todo va a pasar y un sueño se cumplirá y amarte es la clave claro amarte es la clave pero para amarte tienes que trabajar bien cada día cada día ¿por qué? porque uno está acostumbrado a reaccionar de una manera entonces las personas no cambian de la noche a la mañana esto lleva un proceso entonces cuando tenéis mis libros no basta con leerlos una vez todos los libros y ya los cerráis tenéis que leerlos muchas veces yo continuamente estoy mirando mis libros mis libros muchos más libros porque tengo una repisa gigante de libros tengo ahora pendientes de leer ocho libros tengo pendientes de leer me estoy leyendo ahora tres a la vez y no paro cuando uno lee se enriquece cuando uno lee gana confianza en sí mismo hay mucha gente que todavía no ha entendido esto yo antes no era lectora yo fui estudiante de la universidad una vez que terminó la universidad yo no leía pero vi que con los libros de crecimiento personal me estaba transformando entonces cuando uno gana confianza en uno mismo eleva su autoestima se ama más y cuando uno se ama más pues recibe más amor y puede dar amor de forma sana y es un trabajo como digo que es diario esto no acaba nunca si pensáis que viendo la televisión y estando en vuestra casa en vuestro tiempo libre tumbado en el sofá viendo la tele va a cambiar vuestra vida os aseguro que no os aseguro que no porque así estuve yo muchísimos años de mi vida esperando que cayera el milagro del cielo y no era así tenía yo que ir a por eso y trabajar y hacer cosas diferentes si queréis que vuestra vida se transforme tenéis que hacer cosas diferentes si no nada va a cambiar porque seguía siendo lo mismo y es que no hay más secretos pero hay muchas personas que todavía esto no lo entienden y si os dijera lo que yo llevo invertido en crecimiento personal en mentoría en libros muchas personas dirían todo eso que hayas invertido te podrías haber comprado un coche irte de vacaciones a no sé dónde para qué esos son placeres a corto plazo y a largo plazo qué qué ocurre a largo plazo si tú no estás feliz con tu vida ahora con tu trabajo ya estás esperando que lleguen unas vacaciones para ser feliz nunca vas a ser feliz porque tu día a día no vives feliz entonces yo trabajo por mis sueños yo invierto invierto en mí invierto en conocimiento en qué estás invirtiendo tú si lo estás invirtiendo en irte de vacaciones sin trabajar por tu vida para que seas feliz va a llegar un momento en que te quedes sin nada y es que es así los libros son inversión no es un gasto es una inversión en ti mismo para ser mejor persona para ser para competir contigo mismo ser mejor de lo que era ayer y así es como yo aprendí amarme para poder tener relaciones extraordinarias ahora en mi vida tengo relaciones extraordinarias con amigos cuando yo antes en mi vida me había relacionado bien con los chicos tenía relación con las chicas pero con los chicos no porque había tenido quien tenga mis libros lo entenderá había tenido muchos fracasos y la falta paterna pues hizo que yo de alguna manera pues rechazara un tiempo también a a los hombres y ahora tengo relaciones extraordinarias con amigos chicos más que con chicas incluso ¿por qué? porque cuando uno cambia por dentro lo refleja afuera y la gente te ve como tú te estás viendo a ti mismo cuando tú te amas te aman los demás cuando tú te respetas te respetan los demás cuando tú te valoras te valoran los demás no fallas no fallas hola María te saludo por aquí es maravilloso sonar y aprender a amarse a uno mismo la paz que sientes la felicidad ves todo con otros ojos y todo gracias a ti y a tus libros muchísimas gracias María lo estudio mucho cada día aprendo algo nuevo de ellos pues muchísimas gracias mira aquí tenemos a María que se está estudiando mis libros y me alegro tanto me alegro tanto de poder ayudar porque yo sé lo que es sentirse como muchos de vosotros estáis sintiendo y hay personas que todavía no lo quieren reconocer ¿no? y que piensan que en un fin de semana pues se lo van a pasar bien pero luego el lunes ¿qué? piensan que en unas vacaciones se lo van a pasar bien pero luego el lunes ¿qué? ¿qué ocurre cuando llega el lunes y retomamos el trabajo ¿no? así que tenéis que tomar la decisión ahora antes de que os duela más espero haberos ayudado os saludo por aquí también a todos los que están en Instagram espero haberos ayudado con estas reflexiones que veáis que fijaros hace un año un tardío como hoy yo estaba yo estaba en el infierno yo estaba en el infierno y ese infierno ha sido el que me ha traído hacia la luz hacia el cielo y sigo trabajando así que no os preocupéis porque ese dolor por el que pasáis por el que pasáis ahora viene a sacar lo mejor de vosotros viene a sacar vuestra mayor luz espero haberos ayudado que tengáis una tarde maravillosa un día maravilloso los que me veis por otra parte del mundo y nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho